Niantic presenta Ingress Prime Como van a ser para cada uno de los niveles Vamos a desglosarlo Vamos a entrar en la web A investigar todo lo que nos van a decir Habitualmente suele ser siempre lo mismo Pero vamos a leerlo para que no nos falte de nada Y que tengamos toda la información necesaria Para este nuevo aniversario de Ingress Enseguida me quitaré el careto de aquí Para que veáis solo la pantalla Y yo voy a ir haciendo mi magia de botón derecho Que no vais a ver Porque estoy grabando directamente en esta pantalla Y no en otra Con lo cual no veis que sale un menú sobreimpresionado Que dice botón derecho Y es traducir a español Vale, y como veis Año de Ingress 11, Paragon Este es el nombre de la medalla de este año La medalla Paragon Vamos a leer Agentes, Ingress cumple 11 años Gracias por hacer avanzar la historia de XM con nosotros Desde MZFPK Echo, Control o CTRL Y hasta Discovery Ha sido genial conocerte ahí fuera Nos complace anunciar que en las siguientes ciudades Verán el primero de los eventos XM Anomaly de 2024 La anomalía del año que viene El 17 de febrero de 2024 Será en Adelaida y en Santiago Y el 16 de marzo de 2024 En Macao y Puerto Esto es lo primero que te dicen antes de hablar del aniversario Para celebrar el Ingress Year 11 Las siguientes bonificaciones estarán vigentes Desde el 10 de noviembre de 2023 Al 20 de noviembre de 2023 La hora son las 17 UTC Te pondré sobre impresionado ahí El horario en España Porque luego me lío Y con el cambio de hora siempre se No sé si es una hora más o dos horas más Pero la misma hora no es Seguramente coincidirá la hora canaria Y será una hora menos en España Una hora más en España, perdón Las bonificaciones son las siguientes Doble AP para todas las acciones Esto es lo habitual en cada uno de los aniversarios Salirá el hackeo doble de equipos de construcción Resonadores, cubos de energía Si lo haces en portales de tu facción Y el doble de hackeo de equipo de ataque O sea, bombas, ultra strikes De los portales enemigos de la otra facción El dron, en lugar de ser la hora habitual Se quedará en 11 minutos de salto a salto La distancia del programa de la cápsula cinética Se reducirá a un kilómetro en lugar de 8 Recordad que estamos con esto del evento de las cápsulas Que yo ya me faltan unos Un par de kilómetros Y ya tendré las 30 que hacen falta para esto Se pueden activar 11 programas de cápsulas cinéticas en paralelo También es por el mismo motivo Así con esto lo que hacemos es conseguir Que vaya todo más rápido Y así antes conseguiremos ese reto El que lo quiera conseguir La duración del overclock glip hack Se extendió a 110 segundos Como no me acuerdo Pues 110 debe ser un buen tiempo No lo sé Es que ya sabéis que esto no lo controlo Y como siempre Dos resonadores de nivel 8 por portal y por agente Como bonificación también para el aniversario Tenga en cuenta que durante este periodo La hora de bonificación de dos días de WAP Programada regularmente No se activará porque se otorgará WAP en todo momento Es decir Los Tuesdays que son los de WAP Los martes por la tarde-noche Ya no se activarán durante este periodo Porque ya hay WAP durante todo el tiempo Y no van a hacer el cuádruple Pero tú si tienes Apex Sí que va a ser cuádruple La medalla Paragon 11 Se otorgará a todos los agentes Que hayan obtenido más de 0 AP Desde el aniversario del año 10 O sea desde el 15 de noviembre del año pasado Hasta el final de las celebraciones de este aniversario Que será el 20 de noviembre de 2023 O sea Haces 9 AP Por recargar un poquito un portal Ya te vale La distribución de medallas Se llevará a cabo algún tiempo después De que finalice el periodo de bonificación El lunes 20 de noviembre Y seguirá los mismos niveles de medallas Que el año 10 Que el año 9 Que el año 8 Y demás Para la medalla de bronce Medalla de bronce Nivel 3 Tienes que haber alcanzado Para medalla de plata Tener nivel 9 Para la medalla de oro Tener nivel 13 Para la de platino Nivel 15 Y la onyx Onyce Onion O negra Nivel 16 O recursados Porque aunque sea recursado Puedes estar en nivel 3 O 4 Pero ya has pasado por el 16 En la tienda hemos preparado lo siguiente Bueno ya empezamos a sacar pasta Espérate El Vogue Portal Fracker Que quiere decir Que vas a sacar Un Un pack de Frackers No sé si será Uno o dos O lo que sea Por 4800 CMU Apex Por 2500 CMU Vogue Es Compra uno Gasta uno Algo así 50% de descuento En cápsulas cinéticas Poco comunes Que será A 1000 CMU El kit digital NL1331 serie X Que vale 19.000 CMU Compra única Yo ya te digo Que si hago Una compra de estas Será la única que haga Porque ya no soy premium De esto Ya no tengo el core Y no tengo tanta pasta Para eso Pero igual Algo me gasto Nota El kit digital Estará disponible Para todos los agentes Independientemente De si tienen la medalla NL1331 serie X O no Verifique que no tenga esta medalla Antes de comprarla Aquí te muestra Como es la medalla De la serie NL1331 X Esta Además de la medalla Tienes 40 Power Cubes 40 Bombas 40 Resonadores Dos escudos AX Mira Los traduce como De égida En español 30 Multihacks Raros Que son los morados Un escudo De portal Poco común 30 escudos De portal Poco común 30 disipadores De calor O headsings Poco comunes Que serán también Los morados Todo morado Amplificador De enlace Morado También 10 Dos cápsulas cinéticas Dos Virus Jarvis Dos ADA Refactor Esperamos ver sus celebraciones Con el hashtag Ingress Year 11 En las redes sociales Como siempre Recuerde estar atento A su entorno Y alentamos a los jugadores A seguir las pautas Locales de salud Y seguridad Cuando jueguen a Ingress Para conocer lo último Sobre eventos del juego Y actualizaciones de funciones Asegúrese de consultar Ingress News Pues ya estaría Todo lo que nos cuentan En este Aniversario El 11 aniversario Voy a hacer una cosa Y es que quiero que quede bonito esto Y se quede así Así mola más, ¿verdad? Con las medallas ahí arriba Y las medallitas ahí Pues ahí tienes las medallas Ahí tienes la de bronce La de plata La de oro Abajo la de platino Y a su lado la negra Que es la Onyx Con ese diseño Más típico De las medallas De toda la vida De Ingress Y no con aquellos diseños Tan raros De todas maneras Las del aniversario Creo que han Han respetado bastante El diseño de Ingress Pero con algunas De estas que hicieron Que parecían Parecían un poco raritas Quisieron hacerlas muy modernas Por ser Ingress Prime Y bueno Ahí está toda la información Que creo que debéis tener Os dejo ahí El enlace a esta página Por si queréis leerlo Con tranquilidad vosotros Por si me he saltado algo Por si me he equivocado en algo Porque no te tienes que creer Todo lo que veas aquí Ni en ningún sitio O sí Bueno Lo dicho Hasta aquí Toda esta información Espero que os sea De utilidad Que haya acertado Leyendo todo lo que tenía que leer Y que Os lo paséis De lujo En este aniversario Recordad Aniversario Año 11 Ingress Prime Así que esperemos Que sea Un buen año Y que os lo paséis Teta Y que juguéis mucho Los que queráis jugar Esto ha sido todo Desde aquí La estación central Del ingresismo Como siempre digo Soy Ferbertolo Y nos vemos En la próxima Hasta luego Ingresoide Hasta luego Ingresoide Lo digo ingresoide